¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido a toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? No desvíes la mirada ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video